Y respecto al tema de Doñana, yo no voy a valorar en este momento y en esta sede la actuación del Partido Popular de Huelva ni de ninguna formación política. Lo que sí le puedo garantizar es que el Gobierno tiene una serie de líneas rojas que son inquebrantables, no solo en esta materia, sino en general. Directrices que nos marca el presidente y que entendemos que nos marcaron los andaluces el pasado 19 de junio. Y desde luego la presentación de nuestro patrimonio natural es una de ellas, irrenunciable para todo el Gobierno, no para la Consejería de Sostenibilidad, para todo el Gobierno. Y Doñana es la joya del patrimonio verde de Andalucía, la joya del patrimonio verde de todos los andaluces. Y ninguna actuación que vaya en contra de Doñana, de la conservación, la preservación, la potenciación de los valores ecológicos de Doñana va a contar con el respaldo de este Gobierno. Otra cosa es que en la provincia de Huelva exista una situación de indefensión, de inseguridad jurídica por parte de una serie de agricultores que la vienen padeciendo desde hace ya mucho tiempo. Y creo que es responsabilidad de los poderes públicos solucionar ese problema. Una solución que nosotros entendemos que pasa por el aporte de recursos hídricos superficiales para dejar de esquilmar el acuífero. Superficiales. Para ello, ¿qué es necesario? Hace falta invertir y hace falta apostar con proyectos, con obras y con presupuestos. Algunos de los cuales, como usted seguro bien sabe, no dependen de la Junta de Andalucía, sino que dependen de otras Administraciones, principalmente de la Administración General del Estado. Eso es lo que nosotros queremos. Un gran pacto por Doñana. Y, por supuesto, dejar de plantear esa dicotomía en la que tanto inciden algunos partidos de la oposición, en que hay que elegir entre los agricultores y Doñana. No hay que elegir entre los agricultores y Doñana. Esa es la solución fácil. Nosotros, desde luego, vamos a apostar por ayudar al conjunto de los sectores productivos, económicos, a las familias de Andalucía, sin que eso suponga en ningún caso, insisto, menoscabar el valor ecológico de Doñana ni de ningún otro espacio natural protegido de Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias!